Mis labios te esperan Desde esa primera mirada coqueta Tu cuerpo me llama Se enciende la llama Y aumentan las ganas Te quedas callada Me robas la calma Y a mi me sobran las palabras Y así te digo que contigo Nada se compara Que ningún diamante brilla Como brilla tu sonrisa Ni la flor más colorida Da el color que toda mi vida Ni la misma luz del día Me ilumina de alegría Como lo hace tu sonrisa Y el sabor que hay en tus besos No lo encuentro ni en mis sueños Ni esa brisa de tu aliento Que acaricia como el viento No me llenan los momentos Y entre más pasa el tiempo Si aún no lo sabes Me hiciste adicto a tu cuerpo No me llenan los momentos 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 de alegría como lo hace tu sonrisa y el sabor que hay en tus besos no lo encuentro ni en mis sueños ni esa brisa de tu aliento que acaricia como el viento no me llenan los momentos y entre más pasa el tiempo si aún no lo sabes lo confieso me hiciste adicto a tu cuerpo hoy soy adicto a tu cuerpo